Entre los geranios rosas una mariposa blanca. Así me gritó la niña, la de las trenzas doradas. ¡Corre a verla! ¡Corre a verla! ¡Que se te escapa! Por los caminos regados del oro nuevo del alba corrí a los geranios rosas y ya no estaba. Volví entonces a la niña, a la de las trenzas doradas. No estaba ya, iba a decirle, pero ella tampoco estaba. A lo lejos, ya muy lejos, se oían sus carcajadas, ni ella ni la mariposa. Todo fue una linda trama. El jardín se quedó triste en la alegría del alba y yo solo por la sola calle de acacias. Y esto fue mi vida toda, una voz que engañó el alma, un correr inútilmente, una inútil esperanza. Entre los geranios rosas una mariposa blanca.